Yo la neta decía que ganaba el... El Geysir. El Geysir, pero como lo vio hoy el Chuty. Yo también igual. Las mismas palabras. 3-0 al Chuty. Vamos a ver si no lo buffamos. Vamos a ver si no lo buffamos. Vamos a ver si no lo buffamos. Ya, vale verga, güey. ¿Por qué no me dijiste eso antes, güey? No, pues ya lo dijimos. Tengo que hacer mi superpoder para el mal, pero ya está. Ya lo dije, no lo puedo desdecir, güey. Deschupada no hay. Málaga, quiero tus frases. Bájame la luz de si quiero tus frases. Este es un momento antológico. ¿Dónde están esos frases? El Chuty y el Geysir así de... Vamos a decir como que nos importa esta galaxia. ¿Dónde está esta galaxia de Málaga? Esa galaxia de Andalucía. Chuty se enfrenta a Gazir. El coge con la realidad delantero. Tres títulos de FMS España. El único tri español. Y se va a enfrentar al gran prospecto de Gazir con dos anillos. Seguramente el ganador de esta batalla ya hace con el título. Y lo hace aquí, en Andalucía. En Andalucía, en el sur de España, en Málaga. Señores, ¿dónde está ese ruido? Estos dos güeyes y ya. Sorteen la entrada. Y el Benet. Chuty y Gazir, en la primera ronda van a tener temáticas. Van a salir dos temáticas. Ocho por ocho. 60 segundos con cada temático. DJ Verse. Empieza Chuty. Málaga. Yo me pregunto. Siento que el Verse ya está hasta la verga. ¡Fox you! ¿Cómo dice? ¡No, hombre! En ese beat, güey. Me la chupas, güey. Haz lo que quieras, güey. Ya me vale verga. Y se lo damos en… ¡Se, dos, uno, tiempo! Yeah. Por eso vas a ver qué va a contar. En Latinoamérica flipan con este chaval. Porque que sea así, teniendo su edad, no saben por qué en los eventos no se para normal. Lamentablemente no me gana, pero que no insistas porque yo ya te perdió de vista. Pensabas que esta era la tercera de tu lista. Te voy a partir la espalda, niña de la sortista. ¡Oh, yes! Ha empezado fatal. Siempre le humillo y le jodo hasta su vida personal. ¡Oh, no! Después de esto Nerea ya no se quiere casar. Tras esta batalla se se para normal. ¡Oh! Eso es así. A él no le gusta para nada Halloween porque ven niños y monstruos por allí y niños que son monstruos le recuerda a la gafín. ¡Oh, shit! Pero sí, Halloween, realidad. Yo soy su padre y le voy a disfrazar. En Halloween, en realidad. Estoy haciendo un traje para darle miedo a los demás. ¡Oh, no! ¡Hijo de puta! ¿Qué me va a contar? Teneréa me quiere hablar. Tiene un evento paranormal porque su novia está en Arabia Saudí y es el cumpleaños de Neymar. ¡No! ¡Evento paranormal! ¡Chuti sin preparar! ¡Oh, no! ¡El que era del olimpo del rap! ¡Pero para ganar a un niño siempre hacía algo personal! Tú empezaste, eh. ¡Hermano, tú eres típico! ¡Hermano, porque esto es crítico! ¡Él no sabe de rap ni de lírico! ¡Me llevo la medalla porque yo soy hockey! ¡Y él el paralímpico! ¡El paralímpico, sabes que es extraño! ¡La Paralimpiada veo que le ha hecho daño! ¡Porque lo extraño es que es una atleta que mide 1'20 ¡Teniendo 30 años! ¡Oh! ¡Oh! Está prendido, eh. ¡Bienvenido al olimpo! ¡Hoy te mata Dios! ¡Tú nunca serás yo! ¡Porque Kratos no da miedo! ¡En el juego das trobo! ¡Qué juego! ¡Oh! ¡Puto puto normal! ¡No es un Evertro! ¡Eres un friki, chaval! ¡Le gano aquí y en la mundial! ¡Este dios del olimpo ni con un mes puede resucitar! ¡Muy mira! ¡Está claro! ¡Como del olimpo, gilipollas! ¡Tú que te has inventado! ¡No es del olimpo! ¡Él es el Vaticano! ¡Su casa está llena de oro robado! ¡Holo, güey! ¡A ver, no te pelees de Kratos! ¡Kratos no da miedo en el juego das trobo! Das trobo es un juego que es como para explicarte los controles de Playstation y tienen como varias referencias a los demás juegos de Playstation en… como en chiquito, como en Funko. Y Gazi está chiquito. Entonces sale un Kratos chiquito que no da miedo, güey. ¿Sale un Kratos chiquito? Simón. No, hombre, ese… Ey, suelte por bastantito, ¿no? Bueno, por un par de puntillos. Muy claro. Sí, claro. ¿No? ¿Qué, no? Claro no, güey. Mira. Pendejo. Mi novia está en el área saudí Está lejos, pero me encanta Aunque está lejos de GaziR Tenerla no me hace falta Patinerea Es como esta copa paga fantas Siempre la tienes cerca Pero no puedes tocarla Deficiente Aunque mi novia esté en otro continente Yo la siento presente Tú con la tuya solo hablas de Kaché ¿Lo entiendes? Entonces ¿Quién la tiene lejos realmente? Porque hablaba de mi novia Vaya paranoia Nerea lo obliga a etiquetarle En cada puta historia Te ha chupado más veces La fama que la polla Porque de mi novia habló Verga, güey, todo el minuto Pero hace una semana Nerea en Instagram la siguió Si os la vais a preparar Disimularlo mejor ¡A la mierda, güey! Es así Como que última Para Gafir Si el minuto de Stempsi Es como su matrimonio No debería seguir ¡Oh! ¡A mi qué coño me vino a decir! Tenerla se va con otro Pues que sea feliz Si me follo a su novia Es una rima de Gafir Porque no sabemos cuándo Pero se va a repetir ¡Ooooh! ¡A tu rima! ¿Dónde la conociste? ¿O te crees que se me olvida? La conociste en un puti de la cina Los besos te los cobra Pero el coño te lo alquila ¡Ooooh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salta a la vista! Nerea está en Málaga Para ver mi freestyle Y tu novia está embarazada De un futbolista ¡Y yo! ¡Eres raro! Ahora yo le parto y lo amarro No eras tú el más guarro Esto es lo que pasa Cuando Dios también baja el barro ¡No! ¿Qué va a hablar? ¡Gafir me gana la nacional! ¡Chale! ¡A la gala acaba de matar! ¡Esto es FMSI! ¡Sigo siendo loca! ¡No! ¡Sí, cabrón! ¡Por esto veo freestyle! Te dije con... ¡Ataca ahora, venga! ¡Páralo! Pero como los dedos... La vergüenza ¿Qué dijo? ¡Todo respondido, eh! ¡A tu magia, papá! ¡Todo respondido a este pedazo de cerdo! ¡Ay, qué pedo! ¡No, no! ¿Qué dijo Kassir? ¡Bota madre! ¡Que ataque ahora! ¡No! Eres tú el que siempre las prepara, chico En el evento Samisto se lo explico Ha estudiado tanto a la estrella Este equipo Que se ha olvidado del equipo ¡Eso has pinchado! ¡He jodido retrasado! ¡Se las prepara para los momentos! ¡Pero no puede para dos en el mismo evento! ¡Eso sigue! No das ni una farguela Tú no eres lo que era No llenas la sala entera Solo haces cualquier frase Una frase para cualquiera ¡Oh! ¡Oh! ¡El que soy oscuro! 15 años el rival más duro Tú serás el único número uno Que será el mejor de todos Y el favorito de ninguno ¡Bien! ¡A su habitación! ¡Bien! ¡Hacer preparación! ¡Bien! Y les pido un 10, cabrón Es el único que saca matrícula sin honor ¡Holo, verga! ¡No mames! ¡Sale! Yo te dije, güey Este lo sabe Aquí no hay suspense Se perdió un niño de Juan y medio En medio de la FMS ¡Joder! El equipo este deficiente Contra él no fui potente Puedo estar con él bien Y contigo súper fuerte Porque el freestyle son momentos Pero tú eso no lo entiendes ¡Oh, yeah! ¡El Alex! Si dices que yo preparo Eficiente Yo para hacerlo bien Necesito contestar a mi oponente Y él irá a ensayar A un hotel diferente ¡Qué maldiera va a gacir! ¡Calvo, narizón, gordo, viejo, infeliz! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué te hizo? Mira, esa frase solo me servía para ti ¡Aaaaaaah! ¡Yo sé qué tal el mapa! ¿Qué dice esta rata? Yo no soy el favorito No soy el que más destaca Yo no soy el favorito Pero soy el que nos mata ¡Cómo es! ¡Es así! Por eso yo sí le parto El único que matrícula de honor Está sacando Y tú el uño que suspende Aunque viva estudiando ¡Última! El uño ¡En serio, rapero! Me comen los huevos Yo soy Juan y medio En este terreno Pues con tu nariz ¡Juan se ha vendido uno entero! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy! El Chuty va por encima, eh Pero por un chingo, ¿no? ¿Tú crees que ese es suficiente, no? ¿Que ese es el premio de Chuty? ¿No es suficiente, no? ¡Hable, hable, cerdo, cerdo, cerdo! ¡Eh, qué pedo! ¡Ya tú! ¡Ya, eh, eh! ¡Ya déjense! Ok, ya me estoy hundiando ¿Están amigos? ¿Creen que también ganó este round? ¿Chuty? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú no? No, pues pasaba con gente objetiva O con fanes ¡No, yo no estoy seguro, la neta! No me acuerdo bien ¡Así que sin leer! Es que siento que el minuto de respuesta de Chuty se sintió muy cerdo y el de Gassiz se sintió como muy… Sí, pero es otra rounda Mira Claro, sí Habéis visto lo que ha dicho, ¿no? Eso sí, eso sí Yo creo que con tres ¡Basta! Con tres es suficiente, me parece Sí, con tres es suficiente en tus anillos de FMS Porque él tenía tres Íbamos tres a cero Y yo pongo el tres, tres aquí Ni tú yendo a Turquía haces una remontada ¡Sí! Calvo Calvo ¡Peraltera de puto enano de mierda! Los pelos de mi cabeza son el doble de largos que tus jodidas piernas Y además no puede ser mi padre el cabezón de la FMS porque a mí mi padre no me repetía las cosas dos veces ¡Oh! ¡No! A ver Siempre está diciendo No hay modo Que yo repito los patrones Tú solo repites Pero pongan este video A todos los rivales tres tipos de oraciones Porque o dice que ellos no han ganado o que él es Dios o que son unos fumones Y yo te gano porque conmigo no sirve ninguna de esas opciones ¡Oh! Mira Yo no le digo que soy Dios Pero el modo Dios sí me lo activé Porque quería cerrarle la boca a los que decían que no podía con Gabriel ¡Oh! Por eso aunque sea Dios en un creyente me transformé y he partido al niño al medio para demostrar mi fe ¡Oh! ¡Oh! Demuestra su fe El fe es el hierro de Gabriel El del Bajala ¿no? El sería José Porque el arcángel Gabriel va a embarazar a su mujer ¡Oh! ¿Qué me has engreído? El arcángel es el que me ha venido Lo siento si te he ofendido pero que tu madre se fuese una paloma no te hace el elegido ¡Oh! ¡Oh! ¡La merda ya! Yo si te follo me quetrece me lo folle tanto en la última FMS que la liga se necesitó un parón de nueve meses ¡Oh! Y yo a ti ¡Oh! ¡Oh! Pero es más relevante todo esto en sí es más difícil en el free es mejor ganarle dos veces a Chuty que cuatro a Gacir ¿Qué cuatro a Gacir? Evidente porque vamos cuatro a dos pero no vuelves a vencerme vuelvo fumón de marihuana este porque voy a dejar el 4-2 en 4-20 por eso sabe que Gacones van a hacer y con Dios el profesor que tiene la piel 4-2 difícil de entender 5 a 2 empieza a contarnos bien ¡Ah! No, le gano el formato y con la Inter de Red Bull va a ser como mi formato ya no es 4-2 ahora va a ser 4-4 ¡Vamos a la Inter! Pero que Mongolo tú hizo una promesa y lo sirve en lo solo ¡En 2017, Bobo! Llegó la remula a España ¡Se van a cagar todos! ¡Noooo! ¡No! ¡Evidente! ¡De qué acabaré, tíos! ¿Qué es lo que hago siempre? En el pasado y en el presente y así va a seguir y siendo todos los días que me enfrente y tú eres una puta chaval solo has estado callado que le follen a Winamash que me iba a ganar si las apuestas para encontrar mejor lo mejor es no apostar ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que le follen a Kio! Winamash es una empresa de apuestas que iba a produccionar esa madre ¡Alta pulsaciones! ¡Alta energía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que ese Chutín es! ¡Es una grosería, güey! ¡Es un monstruo, güey! ¡Es una grosería! ¡Ese vato a la verga! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡No, mami! ¡Cállate los cinco, güey! Si es más de Chutín la neta ¡Es una réplica, te la compro! Bueno Es que sí, creo que son capaces de dar réplica Ni de pedo, güey ¡Ni de pedo! Para mí ya le han quitado varias al Chuty aquí en FMS incluso menos parejas que esta, güey ¿Qué dice la gente, güey? ¿Qué piensa la gente? ¿Chuty o Gassir? Póngan acá a todos en corto Yo veo puro Gassir Para mí no hay posibilidad, la neta de que la vende el Gassir, la neta ¿Qué pedo con el Chuty, güey? Es que siento que argumentalmente no le dejó... Nada, nada Nada, nada, nada ¿Y la neta? Y el Gassir le dio bien, güey Y el Gassir empezó con lo de Nerea, ¿sabes? Sí Vamos con el veredicto Quiero cuenta regresiva de cinco ¡Tien, dos, dos! ¡Chuty! Ah, mira, todo bien Chuty se lleva a la batalla Fuerte ruido para ambos, por favor ¿Viste ese saludo seco? Continúa invicto esta temporada Y se acerca el tercer anillo Al cuarto, papá Toma, toma ¡Uy! Directiña, papá Bueno, esto no es una final adelantada Porque Mena lleva todos los puntos No le quiero falta de respeto Obviamente Muchas gracias Málaga Hace mucho tiempo que no rapeaba Con tantos gritos A veces hago una rima Y siempre decimos que los gritos Hacen que la gente lo haga mejor Pero los mejores También somos mejores Cuando nos gritáis Y un día como hoy se ve Muchas gracias, Málaga ¡Ah! ¡Ay, peladón de verga! Eh, que le den por el puto culo A la casa de apuestas Y voy a quemar el puto Wisin Center Ahí nos vemos ¡Ah, la verga! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Imposible! ¿A Chile? Antes de nada Quiero daros la gracia a Ben Sara ¿Qué tanto nivel tienen Estos dos putos hijos de perra, güey? ¡A mí se ha sido un público Absolutamente! O sea... Ya vienen verga O sea... Estos malditos desgraciados, güey Estos imbéciles que no valen verga O sea, que me hizo olvidar Todo lo que tuve que pasar Para llegar a esta batalla, güey ¿Sabes? Sí, facts, facts Fue un batallón, la neta Fue un batallón Probablemente la mejor batalla O no sé si la mejor batalla Yo siento que el chute Sacó a mi lado, grupi, güey Sí O sea, siento que fue como de Ah, el chute O sea, pero siento que nos ganó Y se ganó a la gente también Claro, güey Con su minuto de ataque Y... Con todo, güey O sea, con todo Pero yo siento que la gente Se volcó con él Desde el minuto de ataque, la neta Sí, güey Yo siento que me pasó lo mismo Pues como de... Es que siento que... Mira, mi análisis... El de respuesta, ¿no? Porque el de ataque... O sea, el cabreo fue el de la cita, güey Sí, el de respuesta, el de respuesta O sea, yo siento que... Ah, pues sí, entonces sí Donde hizo todo el minuto de Nerea, güey Cierto, 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 cierto Pero, por ejemplo, yo siento, güey Que argumentalmente El chute como que no le dejó escape Y como que los destellos del gazir Eran como... Frases como ingeniosas, por así decirlo Y los del chute eran como... Eran vergasotos, güey Como argumentos Muy bien acomodados, güey, sacas Ingeniosos y vergasotos E ingeniosos O sea, siento que se volvió como una versión O sea, no como un... Un Bennett Gazir, para nada Ajá Pero porque el... El chute, pues no... O sea, para nada Creo que tiene el estilo del Bennett Pero siento que me recordó un poco Esa batalla, güey, sacas Sí Como que el... El... El gazir, pues metiendo como ingenio Y este güey metiendo como Vergazos de... A mí me recordó al chute De la final en... Cuando el formato era largo, güey Ok Que te acuerdas que hizo un easy mode Así impecable Personalizando todo, güey Contra gazir también, ¿no? Contra gazir, justo Sí, sí Esa, por ejemplo, a mí se me decía Muy del chute Muy del chute antes de la réplica Eh... Por eso pensaba que Incluso hubiera posibilidad De que le dieran acá un replicón Ah, estuvo muy cabrón, güey Yo sí siento que el argumento Que el mismo gazir puso Sobre la mesa de las rucas Sí, lo enterró, ¿no? Sí, lo destruyó, ¿no? Pero más allá de eso Eh... De que el chute lo haya aprovechado muy bien Siento que lo sacó mucho de foco Al gazir Ajá Es que creo que nunca se había enfrentado Algo así A que le tiraran de algo Tan personal en batallas Puede ser, ¿no? O sea... Puede ser, puede ser Porque antes era robot, güey Y te repites las rimas Y las chingadas Incluso hasta se puso Pero nunca le habían dicho Tu morra tal, ¿sabes? Sí, hasta se puso tiempo real al gazir, ¿no? Decirle al chute que se les preparaba y así Claro Eh... Y estuvo raro, güey Porque sí se vio molesto, pues O sea, cuando terminó Sí, exacto Sí Y ojo Diciendo que el chute ya se había acostumbrado Que le quieren denerear Exacto, eso te iba a decir Y el chute lleva lidiando con eso Ya un ratote, güey Y aparte siempre O sea, yo recuerdo que Desde que Desde que él hizo pública su relación Y le tiraban de su novia El vato siempre respondía bien pasado, verga Sí Claro Entonces siempre Siempre es Mala idea, supongo, ¿no?